En vez de huir, como hago siempre, me quedo aquí A descubrir lo que se siente poder vivir Voy a tratar de ser valiente, en vez de huir, como hago siempre Voy a intentar sentir lo que se siente poder vivir Voy a dejar de oír mi mente Para sentir lo que se siente Voy a dejar de huir lo suficiente para vivir Voy a dejar de huir, como hago siempre Voy a dejar de huir, como hago siempre Ay, a veces el amor aparece así Mira cuando vayas por ahí, siempre hay algo para ti Si te permites descubrirlo con la mente abierta Y que para que puedas ser feliz, solo tienes que confiar en ti Mira cuando vayas por ahí, siempre hay algo para ti Si te permites descubrirlo con la mente abierta Y que para que puedas ser feliz, solo tienes que confiar en ti Mira cuando vayas por ahí, siempre hay algo para ti Si te permites descubrirlo con la mente abierta Y que para que puedas ser feliz, solo tienes que confiar en ti Ay, a veces el amor aparece así En vez de huir, como hago siempre Me quedo aquí Gracias por ver el video